¡Vamos a ver! ¡Viva el grande Shaina! ¡Viva la Rupción! ¡Viva la Rupción! Un vaso más de cerveza Quiero enviarme un poco más sufrir No quería más que a mi vida ¡Viva la Rupción! ¡Viva la Rupción! ¡Viva la Rupción! Tomaré para olvidar Con cerveza divinar Por aquel que me engañó Consuelo, paso, paso, paso Tomaré para olvidar Con cerveza divinar Por aquel que me engañó Con solo un paso más Con solo un paso más Con solo un paso más ¡Viva la Rupción! 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 Con certeza de mirar Por hacer que me engañó Con solo un paso, un paso, un paso Tomaré la moralidad Con certeza de mirar Por hacer que me engañó Con solo un paso, un paso, un paso Con solo un paso, un paso, un paso Miro el querido cuerno oído Te canta Shaina Pila Rocio Shaina Y feliz aniversario